¡Termina ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, ¿qué es eso?! ¡Aguro en un minuto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedo sin munición! ¡Suscríbete! 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 Cuídate ¡Suscríbete! 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 ¡Resiste! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Me quedo sin fútbol! ¡Mierda! ¡No se haya acabado! ¡No se haya acabado! ¡Suscríbete! 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 ¡No me cambies! ¡Madre mía! ¡No me lleva nada! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Vuelve pronto con tu brillante! ¡Acércate, por favor, extranjero! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.